¡Largaron! Muy juntas, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista del 1, por fuera lo hace la número 3, abierta, gana terreno el 8 junto al 7, abriada a estar desde el 4, por fuera del 10, más abierta al 11, más atrás el 5, el 9, el 2, cierra la marcha del 6, dejan todos los primeros metros el 1 junto a la empalizada, pequeña la ventaja sobre el 3, que sigue en persecución de la puntera, quedando en la tercera ubicación apareada 7 y 8, 7 por dentro, 8 por fuera, gana terreno la número 10, más atrás queda el 4, en la séptima ubicación el 11, más atrás el 5, el 9, el 6, ahora es el 2 quien cierra la marcha, van a enfrentar los 500, el 1 siempre junto a la empalizada, con un cuerpo de ventaja sobre el 13, viene arribando por fuera la número 10 junto al 8, más abierta al 11, se pisa la competidora de la recta final, el 1 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 13, manda por dentro el 4 que viene aparejando, también el 8 más abierta de carga al 10, muy abierta la número 11, descuento nuevo, los últimos 250, el 4 por dentro, supera la número 3, más atrás el 8, el 1, muy abierta al 10 y el 11, 150 metros para el disco, la número 4, amplia, son las ventajas, sobre el 3, 9 y 11 que define el tercer lugar, pocos metros para el disco, la número 4, conducida por Jorge Arana, la pupila de Néstor Pastor, varios cuerpos de ventaja y cruzaron el disco. Marcador oficial de primera carrera, primera el 4, Chorra, segunda el 3, Malibu Baby, tercera el 11, Princesa Marilyn, cuarta el 9, Loseta, quinta el 2, Mamacé, sexta el 5, Locaband, la ganadora de esta competencia, Chorra, fue criada en el Ara Santa Victoria, Sociedad Anónima, Stud Saldungaray, cuidador Néstor Pastor, Jockey, Jorge Arana, carrera ganada por varios cuerpos, 9, de la segunda a la tercera, 3 cuartos de cuerpo, tiempo empleado, un minuto con 46 centésimas. Dividen 2 de primera carrera, ganador por la número 4, 34 pesos con 55, a segundo 7 con 95.